El régimen de Daniel Ortega expulsó este miércoles 6 de julio a 18 misioneras de la caridad, orden fundada por Madre Teresa de Calcuta, quienes fueron trasladadas desde Managua y Granada hacia la frontera con Costa Rica por la Dirección General de Migración y Extranjería y la Policía. El pasado 28 de junio se conoció sobre la salida obligada del país de las misioneras, después que la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, canceló la personería jurídica de su asociación y cerró sus obras de beneficencia. De las 18 misioneras, siete son originarias de la India, dos de México, una de España, dos de Guatemala, una de Ecuador, una de Vietnam, dos de Filipinas y dos nicaragüenses. La Asociación Misioneras de la Caridad atendía en una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, un asilo de ancianos y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio. Según un informe del Ministerio de Gobernación, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley que los regula y la ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Lea la historia completa en Confidencial.digital. Las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, en especial los alimentos, presionan al límite la capacidad de adquisición de la mayoría de las familias nicaragüenses. El precio promedio del componente de alimentos en la canasta básica de mayo del año pasado era de 10.026 Córdobas y creció a 12.062 al cerrar mayo de 2022. El economista Enrique Saenz dijo que para analizar el efecto del aumento de la canasta básica, lo primero que se recomienda es analizar cómo se mueve el componente de alimentos, porque la inmensa mayoría de los nicaragüenses gasta la totalidad de sus ingresos en comida y a buena parte ni siquiera le alcanza para eso, así que ese es el verdadero indicador para ver cómo repercute en la inmensa mayoría de las familias. Te recomendamos leer en nuestro sitio web confidencial.digital el reportaje Familias no soportan alzas en los alimentos para medio comer, con un análisis sobre el aumento en los precios de los alimentos de la canasta básica y los relatos de algunas familias nicaragüenses. El asalto contra cinco alcaldías opositoras dirigidas por alcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad confirma que los derechos a elegir y ser electos han sido cercenados en Nicaragua por el régimen de Ortega y Murillo, afirman expertos en temas municipales consultados por confidencial. Las alcaldías de San Sebastián de Yalí, El Cua y Santa María de Pantasma en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y El Almendro en Río San Juan fueron tomadas mano militari el 2 y 4 de julio pasado. La red nicaragüense por la democracia y el desarrollo local condenó el despojo de las alcaldías opositoras y valoró que la acción orteguista es una violación flagrante y persigue desmantelar los últimos resquicios de la autonomía municipal. Urnas abiertas también señaló que parte de las ilegalidades en las que el régimen incurrió al ejecutar estos despojos incluye la violación de la jerarquía de las normas o el ordenamiento jurídico, violación al debido proceso ya que no se respetaron los causales legales y violación a la división de poderes ya que hasta la policía y el Consejo Supremo Electoral están invadiendo las competencias de las municipalidades. Lea el reporte completo en nuestro sitio web confidencial.digital Agentes de la policía impidieron a la Miss Nicaragua 2017 y ex precandidata a la vicepresidencia por CxL, Berenice Quesada, la entrega de alimentos y víveres para damnificados por la tormenta tropical Bonnie en el Rama, de la costa Caribe Sur. Fuentes dijeron a 100% noticias que los agentes detuvieron el camión que transportaba la ayuda, cuando Quesada y un grupo de amigas se encontraban en el primer refugio de los que planeaban asistir. Según Fuentes, Quesada y sus acompañantes terminaron en llantos, pues pensaban que serían arrestadas, pero no fue así, y éstas regresaron a Managua. Después de su postulación como candidata a vicepresidenta por CxL el pasado 28 de julio de 2021, Quesada fue señalada por supuestamente incitar al odio y a la violencia, y su candidatura junto a la del aspirante presidencial Óscar Sobalbarro fue anulada al igual que la personería jurídica del partido CxL. Quesada fue dejada en libertad y nunca enfrentó ningún proceso judicial. Desde ese momento se desligó de la política. Las autoridades sanitarias de Panamá confirmaron este martes el primer caso de viruela del mono en un paciente de 30 años, que se mantiene estable en aislamiento. Hasta el momento solo presenta fiebre, por lo que recibirá un tratamiento sintomático, según detallaron las autoridades. El titular de la cartera de salud afirmó que no hay razón para alarmarse, puesto que la viruela del mono ha demostrado en la faz del mundo que no es altamente contagiosa, ni tiene una alta letalidad, lo que le da una tranquilidad a todos. La Organización Mundial de la Salud se encuentra preocupada por la rápida propagación de la viruela del mono en países no endémicos. En los últimos dos meses, esta enfermedad ya ha afectado a más de 4.500 personas de 50 países de todos los continentes. Sin embargo, el brote aún no puede considerarse una emergencia de salud pública internacional.